Cristo regresará en el aire a buscar los suyos Puesto que podemos confiar en Cristo, sabemos que cumplirá su promesa de regresar a buscar a los suyos Cristo dijo a los discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis Juan 14 de 2 al 3 ¿Qué pasará? Este acontecimiento se describe en 1 Tessalonicenses 4 Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resultarán primero Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire 1 Tessalonicenses 4, 16 al 17 En un momento predeterminado, el Hijo de Dios Dejará la diestra del Padre y descenderá la tierra Cuando haga tres potentes sonidos, hará eco por todos los cielos Y por toda la tierra Una voz, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios Cuando se escuchen estos sonidos, todo lo que han sido creyentes desde el tiempo de Cristo Será resucitados Los cuerpos de los cristianos que han muerto se levantarán Serán transformados, unidos de nuevo con sus almas y llevados al lado de Cristo en el aire Entonces, todo cristiano que aún viva será removido de la faz de la tierra Arrebatado Va a unirse con los creyentes resucitados en una reunión grande, gloriosa en el aire Cristo se lo llevará para que estén con él y estarán siempre con el Señor Prescriba el 17 Esto también lo vemos en 1 Corintios 15, 51 y 52 Donde Pablo escribió No todos dormiremos, pero todos seremos transformados En un momento, en un abril, cerrar de ojos A la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta Los muertos serán resucitados, incorruptibles y nosotros seremos transformados En un momento, la tierra se quedará sin cristianos ¿Cuándo sucederá esto? Nadie lo sabe Nadie sabe realmente cuándo sucederá esto La profecía no especifica el día ni la hora En lugar de ello, se nos manda que estemos preparados en todo momento Pero Cristo dijo Por tanto, también, vosotros estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Mateo 24, 44 Cristo pronunció dos parábolas similares Las cuales se encuentran registradas en Lucas 12 Que alustran cómo debemos estar preparados En la primera, versículos 35 al 40 Comparó su venida con el regreso del Señor de la casa de una boda En la segunda, se habla de un hombre que había dejado uno de sus siervos al cabo de los asuntos de su casa El elemento clave en ambas palabras es que el día del regreso del Señor era desconocido Por eso, los siervos debían estar preparados en todo momento Esto mismo se aplica a nosotros respecto al regreso de Cristo El regreso de Cristo podría ocurrir en cualquier momento Esto es lo que significa la palabra inminente Pero no necesariamente significa que su regreso ocurrirá pronto Sí, es inminente Podría suceder antes de que respire la próxima vez Pero no necesariamente inmediato El Señor podría retrasar su regreso unos cientos de años más Creemos que este será el primero de los acontecimientos de los tiempos del fin Se conoce como el rapto de la iglesia La palabra rapto viene del latín rapare Que literalmente significa arrebatar El lector encontrará una explicación de por qué creemos que el rapto Es un suceso diferente y separado de la segunda venida de Cristo A la tierra El tribunal de Cristo Los que serán arrebatados de la tierra Se reunirán con Cristo en las nubes para estar con Él Luego conversarán a juicio ante el Señor Este acontecimiento se conoce como el tribunal de Cristo Pablo lo prohibió cuando escribió en 2 Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Medestado en el cuerpo, sea bueno o sea malo El asunto a juzgar en el caso de los que comparecerán Este tribunal no será la salvación Todos ellos serán hijos de Dios Perdonados y adoptados porque aceptarán a Cristo El propósito es decidir el grado de recompensa que han de recibir Tendrán que rendir cuentas y recibirán lo que les corresponde Segura Corintios 5.10 El asunto principal será la fidelidad 1 Corintios 4.2-4 Sobre esto se hace hincapié en través de las palabras de nuestro Señor Los obreros de la viña Mateo 20.1-16 Los talentos Mateo 25.14-30 En las 10 minas Lucas 19.11-27 Algunos recibirán recompensas en el tribunal de Cristo Otros sufrirán pérdidas No se nos dice que implica todo esto No habrá castigo puesto que Jesucristo llevó sobre sí La pena por nuestros pecados en la cruz Puede que no se muestre cuáles fueron nuestros fallos y fracasos Puede que se nos recuerde nuestro egoísmo Y los pecados que nunca confesamos La pérdida consistirá en recibir menos recompensas De las que pudimos haber recibido La pérdida consistirá en la cruz